Nuevamente tenemos cambios absurdamente irónicos que parecen que no tiene sentido todo lo que hace Bungie, o sea, hace un desmadre, cambia un montón de cosas y luego a la semana, a las dos semanas, saben que a la mierda todo lo que hicimos, vamos a volver a empezar, vamos a volver a cambiar todo y ni siquiera le dan tiempo a las cosas que crearon o que modificaron porque de la nada vienen e implementan otras cosas nuevas que seguramente te van a cagar. Ojo, obviamente va a haber gente que va a estar de acuerdo, pero yo personalmente chicos les adelanto que esto es una maldita bomba de tiempo especialmente para el crisol y no, no me quiero encabronar aún, simplemente les quiero informar y encabronarme en el camino. Empecemos chicos con competitivo, nos dice Bungie en la actualización 7.3.6 que ojo sale este 9 de abril y que además recordarles que esa fecha estaremos en directo una hora antes del reinicio ya que Bungie de nuevo hará otro directo, pero ahora mostrándonos el gameplay del nuevo DLC la forma final, sin duda será un stream especial, ahora sí contenido nuevo totalmente fresco, por lo cual te invito a que me acompañes a reaccionar que seguramente se va a poner bueno. Link de mi canal en los comentarios. Bien, nos dicen, en competitivo vamos a implementar estos cambios, primero que nada vamos a eliminar supervivencia y cuenta atrás de rotación y van a sustituirlo por enfrentamiento 3 contra 3 y colisión. Recuerden que enfrentamiento 3 contra 3 es como escaramuza, me da gusto personalmente que está en competitivo, es muy bueno y tiene sentido que lo traigan a este modo. Y bueno, colisión ya saben, es el modo rey de la colina que lamentable pinchesmente viene con el modo de la munición especial en cajitas, en pinches cajitas. Entre los cambios que han hecho, o que van a implementar con estos modos, es que han cambiado algunas zonas de munición especial, respawns, especialmente en acantilados muertos y Bostock. ¿Qué carajos va a ser Bostock en competitivo? Y es que lamentablemente, como rey de la colina es de cajas de munición, en enfrentamiento 3 contra 3, o sea escaramuza, también van a cambiar el sistema de munición que conocemos a día de hoy. O sea, jaque mate por el nuevo sistema de cajas de munición, por lo cual el 9 de abril va a entrar de lleno este nuevo modo. Y tú te preguntarás, ¿por qué lo hace Bungie? ¿Qué necesidad? ¿Qué chingados le pica para hacer estos cambios que nadie pidió? Pues bueno, su justificación es que promueve el movimiento en el mapa y ayuda a evitar las jugadas de equipo pasivas que puedan tener lugar cuando no hay objetivos en el mapa. Y incentivar el flujo de entrada y salida de las zonas de combate. Este cambio tendrá como resultado un pequeño aumento en la disponibilidad de la munición especial en el competitivo si lo comparamos al sistema de jaque mate. En otras palabras chicos, lo mismo de siempre. ¿Para qué insistieron en eliminar la munición especial que teníamos en cada ronda si lo van a volver a poner pero ahora en pinches cajas? O sea, ahora tendremos que tener dos pasos para tener el mismo sistema de antes, todo el tiempo con munición especial. Pero con la diferencia de que tienes que ir a un pinche spot a darle a interactuar para tener munición. Pasos innecesarios para lo mismo que ya teníamos antes de jaque mate. ¿En serio les hace sentido esto? Ponme en los comentarios y me dices qué opinas. Ahora chicos, esto no es lo peor porque en verdad la justificación que nos van a dar aquí te va a volar la cabeza. Primero que nada, estos cambios como mencioné nadie los pidió. Pero nos dicen en el apartado de pruebas Osiris. Hemos escuchado sus opiniones sobre la economía de la munición especial en pruebas Osiris. Hemos escuchado quién carajo se fue a quejar de la munición especial y decir Oigan, ¿saben qué? No me gusta esto. Prefiero cajas, Bonji, por favor. Ah, ok. Estamos escuchando. La gente quiere cajas de munición porque todo mundo lo está pidiendo a gritos, ¿no? O sea, ¿a quién carajo escuchan? ¿Quién carajo lo dice? ¡Dios! Ah, estoy delirando. Siento que el loco aquí soy yo. Así que durante las primeras dos semanas en la actualización 7.3.6, o sea el 9 de abril, vamos a experimentar para reunir datos adicionales. Siempre experimentar. Quiero adelantarles algo. Yo les mencioné en varios videos que Bonji no experimenta ni madres. Bonji te lo mete poco a poquito y después te la empuja completa. Siempre estos cambios experimentales al cabo de uno o dos meses terminan siendo los cambios oficiales. Recuerden chicos, no se les olvide. Pruebas Osiris, eliminación. Vamos a experimentar con banderas. Dominio. Ahora, es el modo oficial. Dominio en pruebas Osiris. Hacke mate. Tienes que generar munición después de tantas bajas. Solamente estamos experimentando. Y al final del día, lo mismo. Ahora es el modo oficial de todo el maldito crisol. Y pese a que hicieron este cambio brutalmente enorme, de nuevo, cajas de munición experimental. No se preocupen, solamente estamos experimentando. Y yo les dije, ni madres, es que Bonji a huevo nos lo va a meter, quieras o no. Y dicho y hecho, aquí está. Poco a poco, hasta que te la empujan completita. Y apenas si te avisan. Y ahora lo peor. Te dicen que han escuchado los comentarios. ¿Sabes qué es escuchar los comentarios? Hacer una encuesta en Twitter. Mandarla por correo. Cualquier red social. Y decir que prefieren, cajas de munición o hake mate. Y que la gente vote. Ahí sí es escuchar a la comunidad. Pero no chicos, es una dictadura disfrazada de democracia. ¿Qué van a hacer? Primero que nada, el primer fin de semana de pruebas, probarán algo llamado el sistema de cajas de munición especial sin restricciones. En este modo, aparecerán cuatro cajas de munición especial en cada ronda. Cuatro pinches cajas. Una de las cajas en cada zona o respawn del equipo, tanto propio como contrario. Y otras dos cajas en zonas neutrales. Cuatro cajas para ir a reventarte de fusión, de escopetas y cualquier cosa. Y nos dicen, los jugadores que tienen munición especial generarán cajas cuando los matan. O sea, si matas enemigos, obtienes aún más cajas de munición especial. Lo que se traduce en un chingo de munición especial. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué eliminaron el modo anterior donde siempre spawneábamos con dos cajas de munición especial? Si ahora podemos tener hasta cuatro balas en una ronda. Cuatro pinches balas. Lo que va en contra de todo lo que según estaban cambiando. Darle protagonismo a las armas primarias. Empujar con el uso de cañones de mano, automáticos, pulsos, fusiles, etc. Parece un mal chiste. Como les mencioné al principio. Literalmente estamos volviendo al antiguo sistema. Pero ahora con pasos adicionales. Todos tendrán munición especial cada ronda. Pero ahora tendremos que caminar a una pared y mantener presionado para tener munición. No tiene sentido. Y en verdad es molesto. Ya que en vez de empezar y buscar a tus objetivos o rotar o lo que sea. Antes tienes que pasar por tu cajita de munición especial. Porque claro, si tú no pasas y te quieres saltar este paso. Cuando llegues te van a reventar de un escopetazo. ¿Sí me explico? Así que el fin de semana de pruebas de Osiris que comienza el 12 de abril va a ser horrible. Todo mundo con munición a tope. Y bueno, eso no es todo. La segunda semana de pruebas tendremos una versión con restricciones. Donde solo aparecerán dos cajas por ronda. O sea, cada quien va a tener su caja en su respawn. Lo que significa que otra vez empezaremos con munición especial. Pero en vez de ahora cuatro o tres balas tendremos dos. Lo cual sigue siendo exactamente lo mismo. Con la diferencia de que ahora cuando alguien muera perderás tu munición especial. Y no tirarás munición especial. Y nos mencionan durante las primeras dos semanas. Reuniremos una cantidad sustancial de información y comentarios. Sobre cómo se siente y funciona ambos sistemas. Y más adelante informaremos los ajustes al sistema de munición especial en pruebas. Y en la tercera semana vamos a volver con jaque mate en pruebas de Osiris. Y al final de un mes al fin nos dirán qué modo se va a quedar. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento justifican que la comunidad quiere esto? Si realmente fueran conscientes de las cosas. Se darían cuenta que la comunidad está hasta la madre de los sobrescudos. De las cúpulas. Y tu respuesta, Bungie, es cambiar de nuevo por completo el sistema de munición especial. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y además confunde mucho a la comunidad. Y hace creer que todo lo que están haciendo no le gusta a la gente. Y algunos dirán, no Zayn, relájate. Solo es una prueba. No es un cambio oficial. No va a ser el cambio real. Y sí, nos lo venden como una prueba, un lapse. Pero tú sabes, si todos sabemos que termina siendo implementado. Da igual lo que diga la gente. Da igual que en redes sociales la comunidad de PVP se ponga en contra. Ahora les vale madres. Va a dar igual. Y sí, es su juego. Está bien que hagan lo que quieran. Pero entonces, ¿para qué nos dicen que están escuchando cuando realmente no lo están haciendo? Realmente, chicos, ese es mi cuestionamiento. Déjame en la caja de comentarios tú qué opinas. Que sin duda es lo más importante para tener una retroalimentación real. Y ahora pasemos de las malas noticias a las buenas noticias. Hablemos del no swap. Este es un modificador, por así llamarlo. En el cual, por ejemplo, cuando cambias de super o de exótico. Te quita todas tus habilidades. Refiriéndome obviamente a PVP. Y literalmente te quita todo. Granadas, mili y super. Pues bueno, chicos. Esto se va a implementar ahora, pero en armas. Y es que nos dice Bungie. Que se eliminará la energía de habilidad. Al cambiar el tipo de munición de un arma del espacio cinético o energético. En medio de una partida o de una vida. Implementamos este cambio porque la capacidad de cambiar rápido y libremente entre armas a mitad de enfrentamiento. Anula la desventaja de usar un arma con munición limitada. Significa que puedes cambiar de armas con la misma munición sin penalizarte. Por ejemplo, si tienes la escopeta finalidad condicionada en tu espacio cinético. Puedes cambiar a Ojo del Sol o cualquier otra arma con munición especial en esta ranura. Sin perder la munición de tu arma. Pero sin embargo, si tienes la escopeta o el sniper y cambias a inmortal o a cualquier subfusil. Se activará el no swap. Perderás la energía de la habilidad de forma similar a cuando te cambias de subclase o una pieza exótica. Esto, chicos, lo que va a hacer es prevenir las situaciones en la que los jugadores empiezan con armas o munición especial. Y cuando terminan de usar su munición especial. Cambian inmediatamente a un arma que no requiere munición especial. Lo que hace que se beneficien muchísimo cuando las cosas no les funcionan. En pruebas de Osiris, por ejemplo. Sale un sniper, te falla los dos tiros. Y en chinga se cambia a un subfusil. Y luego se cambia a una escopeta. Pero al final del día, ya usó su munición. Por lo cual puede empezar una nueva ronda con otra arma especial o con doble primaria. Haciendo que al menos la gente se obligue a mantenerse con las armas que empezó. Lo cual sí tiene sentido y me gusta. Y ojo, como te pudiste dar cuenta. Todos estos cambios van dirigidos solamente a pruebas de Osiris y competitivo. Todo lo que es 6 contra 6 se mantendrá igual. O sea, jaque mate. Generar munición por bajas no se va a mover ni cambiar. Y en otros temas tendremos una actualización de nuevo en el equilibrio de armas. Obviamente para el 9 de abril. Cambios importantes que van a potenciar las armas que se avecinan. ¿A qué me refiero? Cima de la montaña, reclusa, aullío de luna. Y todo lo nuevo se va a bufiar para que tenga la relevancia que dice Bongi merece. Además de nuevo, cambios en arquetipos, cañones de mano, pulsos, etc. Pero como esta información es bastante crítica, muy importante. Creo que vale la pena hacerlo con otro video. Para que veas lo que te interesa en el video correcto. Así que chicos, dejen un super like para que me apure. Para que me ponga pilas. Y si te gustó, comparte el video para que me motive aún más. Dicho eso y sin nada más por agregar. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.